Cuba Información Este viernes 13 de junio en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, ha dado comienzo el decimoprimer encuentro de solidaridad con la Venezuela Bolivariana del Estado Español. Es muy importante este encuentro porque en este momento hay una gran acometida, una gran ofensiva del imperialismo yanqui contra todos los procesos de esperanza para la gente que antes no tenía las posibilidades que tiene ahora y que si continuamos con esto llegarán a su plena liberación. En un concurrido acto público que fue precedido por los saludos de numerosos partidos y sindicatos, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Blanca Ecaut, y el embajador en España, Mario Isea, denunciaron la guerra económica, política y mediática que sufre el proceso bolivariano y la estrategia de golpe de Estado suave con apoyo de la prensa internacional que sufre el presidente electo, Nicolás Maduro. Es importante porque se están exponiendo realidades en la voz de personalidades de ese hermano país, realidades que no aparecen en la gran prensa del Estado Español. O sea, los grandes medios del Estado Español ocultan deliberadamente la realidad de esa revolución, una revolución que está siendo atacada, que está siendo demonizada. Más de 100 delegadas y delegados desarrollarán este sábado y domingo numerosos talleres y debates para mejorar las estrategias comunicativas, mediáticas y políticas del movimiento de solidaridad con Venezuela. No sé quién dijo, si sumamos somos más, y realmente las clases populares somos más. Entonces, cuanto más colectivos sumemos y nos unamos en lo que de verdad estamos de acuerdo, que es en los derechos sociales y en defender las revoluciones, eso es lo que nos va a ayudar a que en nuestro país puedan cambiar también las cosas. Este encuentro está organizado por el Círculo Bolivariano La Puebla y la Asociación Euskadi Cuba, con el apoyo del Consulado General de Venezuela en Bilbao y el medio Cuba Información.